Buenos días. Antes que nada, agradezco a los organizadores de este 54º Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, así como al doctor Henry Panty, coordinador de la sección de probabilidad por su invitación. He titulado esta plática como probabilidades y tiempos medios para la ocurrencia de patrones. A manera de introducción, consideremos una estrategia de apuesta muy popular y frecuentemente utilizada a la que se le suele llamar la martingala, la cual consiste en doblar la cantidad apostada cada vez que se pierda, de manera que cuando se gane, se recupere más de lo que se lleve perdido. Después de ganar, se inicia de nuevo con la cantidad inicialmente apostada. Aparentemente, esta estrategia es una estrategia de éxito seguro, lo cual sería el caso si se contara con capital y tiempo ilimitados. Pero además de que estas condiciones son imposibles, debemos tener en cuenta que cada mesa de juego en los casinos tiene un límite máximo de apuesta, el cual puede ser alcanzado por la suma de nuestras pérdidas en una racha perdedora y hacer entonces imposible la aplicación de la martingala, es decir, doblar de nuevo la apuesta y recuperar el dinero perdido. En este contexto surgen entonces las siguientes preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de una mala racha que nos produzca pérdidas cuya suma alcance el límite máximo de apuesta y nos impida, por lo tanto, volver a doblar la apuesta? ¿Cuál es el número promedio de jugadas para la aparición de cierta racha perdedora? Estas cuestiones pueden también plantearse en el contexto de calcular la probabilidad de obtener al menos una vez una secuencia de símbolos o un texto específico si en un teclado se pulsan teclas al azar un determinado número de número de veces. En tal contexto, el teorema del mono infinito afirma que un mono pulsando teclas al azar eventualmente escribirá cualquier texto con probabilidad 1. Sin embargo, cabe señalar que dicho teorema no nos proporciona la probabilidad exacta de escribir, por ejemplo, la palabra banana al pulsar al azar un millón de teclas. Resulta que este tipo de cuestiones tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, el cálculo de la probabilidad de aparición de un texto específico dentro de una sucesión finita de símbolos generados aleatoriamente puede ser utilizado para calcular la probabilidad de obtener una secuencia de ADN específica. Esto se debe a que una molécula de ADN es una cadena o secuencia de nucleótidos. Cada nucleótido está formado por una de las cuatro bases nitrogenadas que son adenina, citosina, guanina y timina. De manera que si le asociamos una letra a cada una de estas bases nitrogenadas se formarán palabras genéticas de cuatro letras. Así, la ocurrencia de una secuencia específica de nucleótidos en alguna porción de la cadena será entonces el evento de que ocurra un texto específico con los símbolos asociados a las bases nitrogenadas. Debido a esto, la probabilidad de aparición de un patrón o texto específico dentro de una sucesión finita de símbolos generados al azar ha sido de interés desde hace ya mucho tiempo. En esta plática vamos a deducir de una manera muy simple, sin hacer uso de técnicas avanzadas de la teoría de la probabilidad y de los procesos estocásticos, las probabilidades y tiempos medios de ocurrencia de ciertos patrones en la repetición independiente de experimentos aleatorios con un número finito equiprobable de posibles respuestas. Supongamos pues un teclado con M letras, una palabra P formada por A letras, supongamos que se teclean N letras al azar y que todas las letras tienen la misma probabilidad de ser tecleadas. Como son en total M letras, esta probabilidad es 1 entre M. Denotemos por RNMP al número de secuencias de letras de tamaño N donde aparece la palabra P por única vez en las últimas aposiciones y denotemos por KNM de P al número de secuencias de letras de tamaño N donde la palabra P aparece al menos una vez. Notemos que si se teclean menos de A letras, entonces ninguna de tales secuencias contendrá la palabra P, pues P consiste de A letras y así tanto R como K valen 0 en este caso. Pero si se teclean exactamente A letras, entonces solamente una de las posibles secuencias forma la palabra P, por lo que en este caso tanto R como K valen 1. Nuestro principal resultado consiste en esta relación que nos dice que el número de secuencias de tamaño N en las que la palabra P aparece al menos una vez si el teclado consiste de M letras es igual al número de secuencias de tamaño N en que la palabra P aparece por única vez en las últimas posiciones más M veces el número de secuencias de tamaño N-1 donde la palabra P aparece al menos una vez. Notemos que esta relación es claramente válida para toda N entre 1 y A pues si la N es mayor o igual a 1 y menor que A, entonces de 1 tenemos que K de N sería 0, R de N 0 y K de N-1 también sería 0 tendremos 0 igual a 0 y si la N es igual a A, entonces K de N será 1, R de N es 1 y K de N-1 vale 0 y se obtiene 1 igual a 1 y así la relación 3 también se cumple en este caso. Supongamos pues que la N es mayor que la A y denotemos por B sub I al conjunto de secuencias de tamaño N en donde aparece la palabra P por vez primera de la posición I a la posición A más I-1. Claramente si la I es diferente a la J, los conjuntos B sub I y B sub J son disjuntos y además el número de secuencias de tamaño N en donde P aparece al menos una vez está dada por esta suma. Donde aquí K de B sub I denota al número de elementos en el conjunto B I. En efecto, debido a que los conjuntos B son disjuntos, el número de secuencias en donde la palabra P aparece al menos una vez es igual al número de secuencias en donde aparece por única vez en las primeras posiciones que corresponde a I igual a 1 más el número de secuencias en el número de secuencias en el número de secuencias en donde aparece en las últimas posiciones que corresponde a I igual a N menos A más 1. Separando esta suma de esta manera, tenemos que este primer término es el número de secuencias en donde aparece la palabra P al menos una vez antes de la última posición y este segundo término es el número de secuencias en que la palabra P aparece por única vez en las últimas posiciones es decir, es igual a RNMP. Tenemos así esta igualdad. Consideremos ahora secuencias de letras de tamaño N menos 1 y definamos B sub I prima análogamente a como se definió B sub I es decir, B sub I prima es el número de secuencias de tamaño N menos 1 en donde aparece la palabra P por primera vez de la posición I a la posición A más I menos 1 donde aquí I va de 1 hasta N menos A de esta manera si esta es una secuencia en B I prima entonces esta es una secuencia en B I para cada letra B como se tienen M posibilidades para B entonces la cardinalidad de B I es igual a M veces la cardinalidad de B I prima es decir, tenemos que esta suma es igual a M veces esta suma de aquí pero esta suma de aquí es precisamente K de NM menos 1 es decir, el número de secuencias de tamaño N menos 1 en las que la palabra P aparece al menos una vez y obtenemos de esta manera la relación deseada notemos que este teorema reduce el problema de encontrar una fórmula para el número de secuencias de tamaño N donde aparece al menos una vez la palabra P a encontrar una fórmula para el número de secuencias de tamaño N donde P aparece por única vez en las últimas aposiciones pues es evidente que si obtenemos una si tiene una palabra P para la cual se puede obtener una fórmula para R de N en términos digamos de K de S con S menor que N entonces utilizando esta relación se obtendrá una fórmula recursiva para calcular K de N realizaremos esto primero para el caso en que P consiste de A repeticiones de una misma letra B denotando aquí a K N M P como K N M A demostraremos que se cumple esta fórmula esta fórmula recursiva para ello notemos primero que este término este término es el número de secuencias de letras de tamaño N menos A menos 1 pues cada letra se puede elegir de M maneras posibles y así esta diferencia es la cardinalidad del conjunto de secuencias de tamaño N menos A menos 1 que no contiene ninguna secuencia de tamaño A de la letra B pues aquí al número de secuencias de tamaño N menos A menos 1 le estamos quitando el número de secuencias de tamaño N menos A menos 1 en las que aparece la palabra P así si a una de tales secuencias de tamaño N menos A menos 1 le agregamos A más 1 letra después de su última posición y si la posición N menos A es ocupada por una letra distinta a la letra B y las últimas A posiciones por la letra B la secuencia resultante pertenecerá al conjunto B N menos A más 1 que consiste de las secuencias de tamaño N donde aparece P por primera vez en las últimas A posiciones como que existen M menos 1 manera de elegir una letra distinta a la letra B tenemos entonces que R de N es M menos 1 veces esta diferencia y así el resultado deseado se sigue de la relación dada en el teorema ahora en el caso en que P es una palabra donde la primera o la última letra difiere del resto se obtiene esta esta fórmula esta fórmula recursiva donde aquí esta diferencia que nos da el número de secuencias de tamaño N menos A donde la palabra P no aparece es igual a RNMP en efecto si la palabra P aparece en las últimas A posiciones donde suponemos que la primera letra de P difiere del resto entonces independientemente de las letras que ocupen las posiciones entre N menos 2A más 2 y N menos A no se formará la palabra P entre las posiciones N menos 2A más 2 y N menos 1 de modo que esta diferencia es efectivamente RNMP de P ahora por simetría es claro que esto último esto mismo ocurre cuando la última letra de la palabra P difiere de las restantes por lo tanto el resultado deseado se sigue de nueva cuenta de la relación recursiva dada en el teorema calcularemos ahora las probabilidades y tiempos medios para la ocurrencia de los patrones antes considerados supongamos pues de nueva cuenta que P consiste de a repeticiones de una misma letra de una misma letra y que todas las letras tienen la misma probabilidad 1 sobre M de ser tecleadas entonces la probabilidad de obtener P al menos una vez si se teclean al azar N letras está dada por este cociente número de casos favorables entre número total de casos de esta manera de la fórmula obtenida en nuestra primera proposición se obtiene esta fórmula recursiva fácilmente programable para esta probabilidad obviamente como para N menor que A K de N vale 0 y para N igual a A vale 1 tenemos que P N M de A es 0 para toda N menor que A y es 1 entre M a para N igual a al número mínimo de tecleos necesarios para obtener por vez primera la palabra P le llamaremos el número el tiempo de ocurrencia de P y lo denotaremos por T entonces si P consiste de A repeticiones de una misma letra se tiene que el tiempo medio de ocurrencia de la palabra P está dado por este cociente para la demostración se utiliza esta igualdad válida para variables aleatorias discretas no negativas como como T es el número mínimo de tecleos al azar para la obtención de la palabra P el evento T menor o igual a n es igual a las secuencias de tamaño n en las que la palabra P aparece al menos una vez es decir se tiene que la probabilidad de que T sea mayor que n es igual a 1 menos p n de a de esta manera la esperanza de T va a ser igual a esta serie separando esta suma en la suma desde n igual cero hasta a más la suma a partir de a más 1 se tiene del 8 y de 9 dice 8 dice P n m de a vale cero para n menor que a y 1 entre m a para n igual a a se tendrá entonces que para la suma de n igual cero hasta a menos 1 esto valdrá cero aquí será a menos a veces el 1 lo cual da a y para n igual a tendremos 1 menos 1 entre m a utilizando ahora la fórmula recursiva obtenida para p n m a después de algunos cálculos se obtiene esta esta ecuación y resolviendo esta ecuación se obtiene finalmente que la esperanza de t es igual a este cociente ahora si p es una palabra conformada por a letras y su primera o última letra difiere de las restantes y de nuevo todas las letras tienen la misma probabilidad uno entre m de ser tecleadas se tiene que la probabilidad de obtener p al menos una vez si se realizan n tecleos al azar está dado por este por este cociente y así de la fórmula recursiva para k obtenida en nuestra segunda proposición obtenemos esta fórmula recursiva para la probabilidad de obtener al menos una vez la palabra p al realizar n tecleos al azar de nuevo como k vale 0 para n menor que a y vale 1 para n igual a a tenemos que p n m de p es 0 para n menor que a y esta probabilidad es 1 entre m a para n igual a en este caso en que la palabra p es una palabra conformada por letras donde la primera o la última letra difiere de las restantes se tiene de que el tiempo medio de ocurrencia de la palabra p es m a la a como la demostración de este de esta proposición es similar a la de la proposición anterior voy a omitirla para pasar directamente a los ejemplos como primer ejemplo supongamos que se lanza una moneda justa con caras águila que notaremos por la letra a y sol que notaremos por la letra s y consideremos p como la palabra formada por por cinco soles entonces la probabilidad de que en cien lanzamientos aparezca al menos una vez p es p de ciento cinco y utilizando nuestra fórmula recursiva obtenemos que esta probabilidad es aproximadamente cero punto ochenta y uno y de nuestra fórmula recursiva para el tiempo medio obtenemos que el número promedio de lanzamientos requeridos para obtener por primera vez una secuencia de al menos cinco soles es sesenta y dos resultados tal vez poco intuitivos ya que la probabilidad de obtener cinco soles consecutivos en cinco lanzamientos es de apenas uno entre dos a las cinco que es cero punto cero treinta y uno veinticinco también resulta que la probabilidad de obtener al menos una secuencia de cuatro veces el dos si se realizan mil lanzamientos independientes de un dado justo con caras enumeradas del uno al seis es de cero punto cuarenta y siete cuarenta y tres y el número promedio de lanzamientos requeridos para obtener una secuencia de cuatro veces en dos es mil quinientos cincuenta y cuatro finalmente si en un tecleado de veintiséis teclas se realizan un millón de tecleos al azar la probabilidad de obtener al menos una vez la palabra banana es de cero punto cero cero treinta y dos y el número promedio de tecleos requeridos para obtener la palabra banana por primera vez es de veintiséis a la seis que es trescientos ocho millones novecientos quince mil setecientos setenta y seis este número promedio de tecleos es para obtener solamente una palabra compuesta por seis letras ahora imagínense el número de tecleos al azar requeridos para obtener una novela completa por último aquí están algunas referencias donde en la primera se encuentran algunos resultados sobre la estrategia de apuesta conocida como la martingala en la tercera referencia y en la quinta se pueden consultar el teorema del mono infinito en la sexta referencia se obtienen fórmulas recursivas en contextos más generales a los aquí expuestos para calcular las probabilidades de ocurrencia de patrones y en la segunda referencia la cuarta y la quinta se obtienen fórmulas para el tiempo medio de ocurrencia mediante el uso de la teoría de cadenas de Marcó o martingalas finalmente en esta referencia se encuentra el material contemplado en esta plática muchas gracias gracias